¡Uh! ¿Y qué tranza, güeros? Yo soy Legendary Helovander y como sabrán, las finales del Heli World Championship están cada vez más cerca, por lo que el 343i en un afán de celebrar este acontecimiento ha decidido lanzar por tiempo limitado el Spartans Armoury R.E.Q. Pack, en el cual podrán encontrar, y si tanto en la descripción del mismo, 5 suministros de personalización de rareza rara o superior, que podrán usar tanto en Arena y en Warzone. Además que es más probable que puedan encontrar tarjetas que pertenecen a los más recientes DLCs de 343i, que en este caso son Infinities Armoury y Hammerstorm, y como extra vendrán 14 tarjetas que incluyen skins para armas exclusivos del personal de 343i. Dicho paquete lo podrán conseguir por 129 pesos mexicanos o bien por 80.000 R.E.Q. Points. Personalmente, y analizando la relación costo-contenido, este paquete me parece muy tentador, por lo que me parece muy buena compra. Por otra parte, para aquellos que, como un servidor, o casi como un servidor, no tienen Helio 5 Guardians, hay una muy buena noticia, ya que al menos para su versión digital, Helio 5 está a un 50% de descuento, por lo que por tiempo limitado, podrán hacerse de su versión digital por solo 550 pesos mexicanos. Sí, 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 ya sé que me dirán, oye, pero si está en 548.50, pero... ¡550 dije! Ahora que si quieren aprovechar ambas promociones, apresúrense, ya que estarán disponibles hasta el domingo 20 de marzo, que es cuando concluye el Helio World Championship. Ya sea que quieran aprovechar alguna o ambas promociones, pueden buscarlas en sus Xbox One, o bien en el menú de Helio 5. Ahora que se andan lejos de dicha consola, y tienen una PC All-Up a la mano, entonces búsquenos en enlaces que estarán en la descripción de este video, en donde podrán comprar ya sea el Spartans Armoury, el EQ Pack o Helio 5. Solo consideren que deberán tener una tarjeta de crédito a la mano, o bien una cuenta de Paypal. Y bien, eso ha sido todo. Si les gustó el video, denle al por acá arriba, denle al por de comentarlo, compartirlo, ayuden a los favoritos, aunque también pueden suscribirse. Bien, yo soy Legendary Helovander, y nos vemos.